Era una mujer, trabajaba, vivía para su hija, tenía un negocio acá de compra de ropa, así que traía para vender lo poco que ganaba la duca para darle a su hija. No sabía lo que era sentarse solo para dormir, creo que se sentaba ella, era muy trabajadora mi hija. Pero ella nunca fue una mujer de la calle, siempre trabajaba, miraba, era una mujer responsable. Bien respetuosa con todo lo demás. Según dice que había unos muchachos que se sentaban a chupar ahí al frente, parece que la vieron ahí sola. Siempre la juna estaba mirando que se sentaban a drogarse ahí al frente. Que le he hecho como ella la nombró el flaco ese, ese se tiene que podr ir a la cárcel, por Dios. Según yo sé, mi hermana que se enteró que no eran cuatro, eran siete los que se metieron. Sí, eso sucedió en la mañana, a las ocho de la mañana, a las seis de la mañana. Sacó así como estaba, quebrada los brazos, la nariz, la cabeza, un tajo en el vientre, todo. Yo no sé cómo, sacó fuerza para levantarse y hablarla. Y ella ha caído, ya no se levantó más, ya. En los últimos momentos luchó por salvarle a su hija, así lastimada como estaba. Intentaron todo, borrar la huella, quemarla viva, porque ella estaba inconsciente y estaba viva. Hay una cista, trató de salvarle a mi mamá, a mi sobrina. Ella sufre, le espera a su madre, eso es lo más triste de saber que ella hoy, en diciembre va a cumplir 11 añitos la chica. Deja, le espera a su mamá. Yo lo que pido es justicia, que el que sea el culpable, que termine ahí, termine en la cárcel, preso. Esperemos que no sea un caso más impune, queremos justicia. Porque no se merecía esa muerte. No se merecía.